¿Qué te lleva? Voy a empezar contigo Gabriel cuando besas a tus compañeras no sientes algo así como que ay arrímate un poquito más es que es muy buena pregunta o sea la pregunta sería clave la pregunta crees tú que llega la posibilidad de enamorarte de una de ellas con un beso o sea has sentido la diferencia entre besos con una y que con otra que las que has besado Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Se siente? Sí, se siente porque se recuerda que tiene que ver real. Se tiene que ver cómo es real. Exacto. Y uno a veces se pierde. You kind of lose in the moment. Y ese momento, es como jugando trucos con su mente, es real o no es real, ¿sabes? Pero esa es la parte del trabajo donde se tiene que saber, ¿sabes? Exacto. A mí me da miedo, Pancho. Esto es de mentirismo. Esto es de mentiras. Ni pienses en besarme, no sé que te amores de mí. Somos pareja de locutores, de locutores. Para aclarar aquí, ¿verdad? Nos encuentro en el pasillo. ¡Hola, Pancho! ¡No! ¡Ay, no me toques! Pero, oye, ¿no ha llegado el momento donde dices, ay, yo como que extraño los besos de mi compañera? ¡Oye, ya! ¡Oh, Dios mío! ¿Te ha llegado el momento así? ¡Se puso nervioso! ¡Vanessa, mira! ¡Se puso nerviosa! ¡Vanessa! 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 Yo creo que sí. ¿Sí? I'm going to be honest. Yo creo que sí porque estamos, you know, estamos actuando todos los días, you know. Y no has dicho así como, ¡qué rico ves a esta mujer! ¡Que me toque otra escena con ella! ¿Sí te ha tocado? ¿Puedes decirnos? La escena. La escena. La escena. La escena. No, no, no creo. No ha llegado el momento que digas, ¡Ay, ojalá que me llegue otra escena con ella! No. Pues, ¿qué rico? You gotta, you gotta come clean, dude. You're looking at me like, I want to say it, I'm trying to figure it out, But I don't... Vine is right here, I don't wanna say it. No. No. I won't tell anybody. ¡Mira a los ojos! Mentiroso. Estoy tratando de buscar donde, like, if there was ever a moment. No sales de aquí nada más a millones de gente. Toda la gente va a saber. No, como así, no, no como, like, oh, que me toque una cena ahorita con ella. No, es más como, bueno, si pasa, pues pasa. No voy a decir no.